Vamos Sofía, que vas a llegar tarde a la escuela, otra vez. Siempre te vas a levantar tarde todos los días, ¿o qué? Ay, mamá, ¿por qué querías que me despertara? Yo quería seguir durmiendo. Bueno, ya me voy a bañar. Me pongo esto. Yo me quería seguir durmiendo. Me voy a echar un poquito de esto. Un poquito por el cuerpo, así. Termino. Me echo un poquito de jabón por el cuerpo, por la cara. Y me seco y me echo un poquito de champú. Por aquí me echo champú. Yo ya me termino. Pongo mi ropa aquí. Y me seco un poquito. Y ya me pongo la bata. Y me voy a poner mi ropa de escuela. Ay, esto no. ¿Dónde está? Aquí, lo dejo ahí. Y ya estoy lista. Ahora, ¿y la mochila? Ay, la mochila. Se me olvida la mochila. ¿Y la mochila? ¿Dónde está la mochila? ¿Dónde la dejé? ¿Y la mochila? No me lo puedo creer. ¿Dónde está la mochila? Déjame ver si está por aquí. Uf, ya la encontré. Ahora sí me puedo ir a la escuela. Mamá, ya estoy lista. Ya voy a ir a la escuela. Voy a salir corriendo. Vamos, ascensor. ¿Por qué no funciona? Ay, vamos, vamos. Voy a llegar tarde. Ay, vamos. Me voy. Ya llegué. Oh, ya han sacado la nueva cafetería. Vamos a verla, Players. A ver. Vamos a ir. Vamos a entrar. ¡No! ¡Está hermosa! ¡Qué lindo! Los platitos, los cubiertos. ¡Ay, qué lindo! Está todo. Y para un juguito. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Cómo? No me lo puedo creer. ¡Han dado esto gratis! ¡Lo han dado gratis! ¡Ay, qué bonito! ¿Esto es una personita de verdad? ¡No me lo puedo creer! ¡Qué bonito! ¡Gratis! ¡Gratis! Está esto, no sé. ¡Ay! ¡Dieron algo gratis! No, no se puede entrar. Hay una llave. Hay una llave. Hay un secreto. Hay una llave ahí. Algo como una llave. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Esto está hermoso! ¡Ay, qué lindo! Está todo y está todo y es todo mejor. Lo dieron gratis. Ahora sí, ya quiero ir a la escuela. ¡Ay, ya llego tarde! ¡Oh, no! ¡He llegado tarde! ¡Ay, Sofía! ¿Por qué llegaste tan tarde? La maestra se va a molestar. Decía hace rato. Ya tocó el timbre. No, no, no. Esto no puede ser. La maestra me va a regañar. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo? Y mientras tanto voy a decirle a la maestra que ya, ya. No pasa nada. ¡Ya va! Déjame ir a la tienda de mascotas. Creo que descubrí un secreto. ¡Ay, ya llegué! ¿Me puedo pasar? Sí, pero ¿vas a agarrar algo más de aquí? No, solo voy a ver algo aquí. ¡No me lo puedo creer! Acabo de descubrir el secreto. No, se va a salir en la guardería. ¡No, no, 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 no! ¡Qué hermoso! ¡Está todo! ¡No, no, 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 no! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy tan contenta! No sé si lo descubrió otro youtuber, pero a mí me encantó. Voy a traer a un nuevo perrito aquí. ¡Ay, pero no sé dónde está la del gatito, pero estoy tan contenta! Acabo de descubrir un secreto. ¡Ay! Perrito, ¿dónde están? ¡Ven, perrito, ven! ¡Ay, estoy tan contenta! ¡Ve, esto, justamente estoy grabando! Esto no lo había conocido yo. ¡Qué hermoso, qué hermoso! A ver, a ver, ¿qué es esto? ¡No, no, 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 no! Esto no puede ser posible. ¡Ropita, no me lo puedo creer! ¡Qué hermosa! ¡No, no, 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 no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Todo está hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ay, está hermosísimo! ¡Y justamente estoy grabando! Esto está hermoso, muy enca... Chicos, si encuentro la del gatito, yo les aviso, por ahora no lo he encontrado, pero dijeron que era en la guardería y esto ya estaba, estaba en la escuela. Yo me lo acabo de dar cuenta, pero si lo dijo otro youtuber, perdón, yo no he visto ningún video de eso. Perdónenme si le copié a alguien, no sé, pero esta actualización está súper bonita, ya yo quiero ver cómo se le ven a los gatitos, ya quiero encontrarlo. Este es el mayor secreto descubierto en Avatar World y dijeron que en la guardería, pero no, esto ya estaba listo. Vamos a ver las otras cositas que trae. Un perro malo. Un perro rosita. De aquí. A ver, una cosa aquí. ¡Qué bonito! Rosadito, rosadito, hay mucha variedad, inténtenlo. Está hermoso toda esta variedad de ropa y de sombreritos, de collarcito. Está súper, pero súper bonito. A ver, quiero llevar este. Está súper bonito esto. Ya quiero ver dónde está la otra llave. Déjame ir a la escuela. Creo que está también en la escuela. A ver, vamos a la escuela. ¡Eh! A ver, ya estamos en la escuela. Déjame ver por aquí, en la mata. ¡Nada! Aquí detrás de esto, aquí nada. Aquí tampoco, aquí tampoco. A ver, aquí solo hay bombilla. Y aquí tampoco, tampoco. A ver, aquí tampoco hay. Y aquí tampoco. Y donde yo descubrí aquí estaba la llavecera. ¿Qué hago aquí y ya aparece? No. No aparece. Y aquí tampoco no hay nada. Y en este cuadro, ahí se apagan. ¡Sofía, otra vez llegando tarde! ¡Echo que estaba descubriendo secretos, maestra! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ya abriste eso de la... Eso secreto que nadie ha descubierto? Sí, maestra. Lo acabo de descubrir. ¡Ah! ¿Cómo entonces eres la detective? Eres una niña detective, entonces. Por eso estoy viendo. ¡Tien! ¡Ay, déjame comer! Ya quiero comer. ¿Serán que están aquí detrás de los cuadros? Nada. En los casilleros. Aquí no sé dónde están las llaves. Yo antes sabía dónde están las llaves y ahora no sé dónde se encuentran. A ver, ¿qué hay por aquí? Detrás de aquí, nada. Esto nada es editado. Esto yo lo conseguí. Ustedes háganlo en Avatar World para que vean. A ver, ¿qué hay por aquí? Nada. Tampoco. Nada. ¡Ay! Esto es un bombero. Un peluche bombero. ¡Qué lindo! Pero no. Yo creo que por aquí, en los casilleros, no hay. Estoy gastando mi tiempo de comer. Debo de ir para allá. ¡Ay! ¡Qué raro que no hay fila! ¡Ay! Hola, ¿cómo estás? Yo soy de cuarto grado. ¡Ah! Yo soy de tercer grado. Ya sé por qué no estabas en mi salón. Y aquí no sé dónde se consiguen esas llaves. Si consigo una pista de ellos, se los aviso. Un pepino. ¡Ay! Creo que aquí se puede mezclar algo. No se abre. Voy a intentar de tocar todo a ver si hay algo. Y esta hamburguesa, ¿qué es? ¡Ay! Es un basurero. Aquí no sé por qué no se abre. A ver, ¿qué hay por aquí? No hay nada por aquí. ¡Ay! Son servilletas como en la panadería. Se pueden soltar. ¡Ay! ¿Dónde estará eso? Esas otras llaves del casillero del gatito. ¡Ok! Creo que no sacaron la actualización todavía. Creo que acaban de sacar esto. Yo no me había dado cuenta. Si encuentro una llave así, les aviso. Porque la llave tenía forma de estrella igual que ahí. Y entonces, si ustedes o yo encontramos eso, ustedes me lo pueden decir en los comentarios, por favor. Entonces, si yo las encuentro, haré parte 2 de esto. Gracias. Nos vemos en el próximo video. O show. No sé. Pero, ¡chao, players! ¡Gracias!